Hace 203 años, la valentía y el sacrificio de un grupo de personas nos legaron la patria libre y soberana en la que hoy vivimos. Y ahora podemos decir que somos libres, libres e independientes y un camino que aún tenemos que seguir recorriendo. Que la unión, el trabajo en conjunto, logra sacar un distrito adelante, pero lo más importante, nosotros queremos superar los valores, unirnos y trabajar con esfuerzo. Es el momento de hacer un alto para celebrar un año de la independencia de nuestro querido Perú. Que tengan unas felices fiestas patrias. ¡Viva San Isidro! ¡Viva el Perú!